Ahora si pones cochuqui Con esta camisa de rayas y pelo bueno No mames Vamos a hacer una pequeña transmisión en Face Y nos vamos a quedar en Youtube Porque ya saben que en Youtube Ay no puede ser Que paso Porque saben que siempre Porque siempre saben que Los regalitos que nos dan Son en donde En Youtube Todos los regalos aquí los abrimos en Youtube chicas Entonces Vamos a prendernos Chicas todas las que nos están viendo Muchas gracias Hijas de la guayaba Parientes de la tostada Saludote chicas Hola I am Tom Solary I am Tom Solary Saludos Saludos mona Te amo mona Saludote chicas Miren Miren como Así me cuenta el tiempo Bueno son 28 minutos Ahorita checo Me avisas cuando se acabe Tengo unos perros Los pelitos de la seca Ya Estaba muy peludo Como la mona Saludos Hola chicas Y se fui la 2000 Que bueno chicas Me da mucho gusto Miren Hasta que por fin No mames Después de tanto tiempo Geron Necesito que te hagamos pelear Después de tanto tiempo Este Me llegaron los regalos Que me dieron el día de Monterrey Son un chingo A la mera hora Como que saben Que me estoy dando cuenta Como me los echaron En varias bolsas negras Habían bolsas de regalo Y adentro Más bolsas de regalo Entonces ese día Yo me acuerdo que Este Me habían dado pulseras Anillos Y así como cadenitas Y varias cosas Entonces ahorita sueltas No están Tienen que estar en las bolsitas Ya si ustedes lo reconocen Pues ya me dicen Ay mona era mío Ay mona era mío Ay mona Entonces Este Esta es la maleta chicas No la queremos que la enseñes Yo siempre voy a caer Una de estas Ay no Déjense la enseñe aquí Recargada Aguántame Mancha chicas Todos esos días Ay como ha dorido La pinche cabeza Hijo de puta ¿Y tú qué? ¿Cadeado qué? Estoy aquí pasando el rato contigo Ay tú Miren 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 Parece como una pinche caja De los deseos Ay con la piedra Mira su puta madre Está lleno de chicle Lleno de chicle Se enchicló Puta madre Miren Saludos Bendiciones Hola Miren Vamos a abrirlo Es como un tipo Ay cabrón Como un tipo van Y nomás que saben que chicas Este no trae tripié Este no Vi que muchos me estuvieron Mandando un mensaje de Ah imágenes De cómo era Pues así en realidad ¿Verdad? Pero no chicas Este no trae tripié Este me lo dijeron Dije que loco Mírenlo Este nomás es para como una mesita ¿Cómo? Para una mesita Ponerlo en una mesita Sí obvio Para ponerlo a abrir Está chido Está chido Ay cabrón Lo estoy enseñando Miren Está muy 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 padre la neta Tiene este Tiene todo esto Ojalá Estos compartimentos No 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 Este no sé si es como de De verdad De regalo Ay Mira Se salen Para poner cosas No hay No no Yo creo que este nomás Es como para Para cuidar la caja No No creo que este exactamente Es como esponja Ay no seas pendejo Dice Hola mona Saludos Dice mona Fui la 75 Ay que bueno chicas Que bueno me da mucho gusto Miren aquí les aviso en face Que quise avisarles morrillas En face Que este voy a Ay le estoy haciendo este Que voy a A enseñarles estas Esta maletita Aquí en este Como se llama Aquí En el face En youtube Nos vamos a quedar Para mostrarles Los demás Ya saben que siempre hacemos Ese tipo de contenido Miren en esta cajita Viene A ver Jelita Se enseña los Pero me encanta Desencantada Corre 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 Mira hoy me volvieron a sobar Otra vez La puta escala Ten Ay también chiquita Ay no mami Parecen tus ojos No estúpido Dice saludos Hasta monclova Saludos Hace mucho calor Chicas No mami Saludos Y ya esto que viene Esto es para que se mantenga Así Que se mantenga que Pues la comaleta Bien Bueno Y luego viene esto Mira ¿Sabes que es esto? No ¿Qué? Mira Es un binocular ¿Me van a hacer un binocular? ¿Qué tal? Es un binocular Dice Hola monitas Hola chicas Saludos hasta Oaxaca Saludos hasta Oaxaca Espérenme Hola Bueno Esta vez temprano ¿Se lo pongo el foco? Eh sí Igual te ayúdame a ponérselo A ver Tú vete al otro lado Para que le pongas el otro A ver A ver Luego chicas Este Pues hemos andado muy Ocupados No manchen Venga chicas Venga que loco Que padre Que perro es Que perro es No pendejo Miren chicas Este yo supongo Que debe ir como en un cuarto No sé como de Ay O cuando vas a hacer magia Magia ¿Dónde vas a hacer magia? No tenés que metes ahí los conejos Y todo eso No pendejo Esa es otra cosa Este es como para Para Por ejemplo Si eres maquillista Y vas a ir a algún lugar Sobra un poco Sobra uno Yo creo que el repuesto Este Déjame por una extensión Arre Aguanta Mientras conectas Arre lulú ¿Qué? Arre lulú Así digo Chale Ah ya vienen aquí las llaves Están bien raras ¿Quién? Las llaves Y tú Las llaves también raras Como tú Ah chingatón Mira Placas y pantonas Más bien ese eres tú Jeroz A ver ven Ven Según tú eres el guapo Ven otra vez Quiero que te acerques aquí Y enseñes tus dientes Ah ¿Eso qué? ¿Y de los dos? ¿Y de los dos dientes pues? ¿Qué tiene? Esas marronadas ¿Qué Jeroz? A sí me gustan La carne chile frito A ver Encájalo ahí en la luz A ver Ay Jeroz Y así andabas Yo creo que de seguro Ahí estoy con tus amigos Y creyéndote el guapo Los huevos andan batidando el rostro Diciéndoles Lavo carros Otra vez Sí andamos diciendo Lavo carros Seco llantas No Es bien ridículo Es 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 bien car gordo ¿Saben? Me cae bien gordo No puedo superar eso Ayúdame Ya tiene bien tantos años ¿Qué pasó de eso? No No tiene muchos años Tiene bien poquito ¿Saben por qué? Una vez Fuimos a lavar carros chicas Porque pues no teníamos Y le dije a Jeroz Vámonos a lavar carros Ah bueno Y vamos chicas Y pasó un carrazo ¿Qué carro era? Un charla y de rojo ¿Sí era eso? Bueno no sé Pero era un carrazo chingón Y lo traía una ruca Pero una ruca chicas Fresa Y lo que se dice Fresa gacho Fresa moría Así como de Ay uy What do you mean Y así Bien fresa ¿Y saben qué es lo que me cae bien gordo? Que pues yo le dije a Jeroz Voltea Y mira los lados Este carros Que se vean así como medio sucios Para ir a tocarles a la puerta Y decirles Les lavo el carro Y entonces Jeroz En cuanto voltea Empieza de ridículo con la morra Ay yo lavo carros No quieres que te lave Y la morra lo ignoraba Pero esto porque andaba de ridículo con ella Y ni te peló No sé No te peló Jeroz Mira Jeroz Tienes otro perro pillojo en el diente A ver Miren Se supone que prende Ven nada más vale Mira Aquí tiene como para conectar otras cosas Y aquí se va a comprender Mira O sea tiene varias Mira Jeroz A ver Apaga el del vanity El de ese verdadero Jeroz Mira guacha Mira Va bajando la intensidad O sea que apaga Si guacha Espérate Jeroz No seas estúpido Miren Haces esto Y así la vas subiendo Jeroz Que padre Ay estúpido ¿Para qué lo prende Meche? Ay pendejo Ay perro idiota Ay tu estúpido idiota imbécil Ay tu pendejo faboso A ver ya Aprende el foco Puta perra madre Ay que prendas el foco Me estás diciendo Me prendas el foco Chingada madre Ya la pagues Ay puta Ya nos empezó otra vez a pelear como siempre Mira ya Sácate de la verga Ay como que Sácate de la verga Sácate de aquí Dice saludable Mira la pinche perra chancluda A ver así estoy Así estoy Ráigate Ay que perro mierda Nada a mi me dicen el mago ¿Por qué? Porque nada por aquí Nada por allá Y si ya me di cuenta Entonces como la pelusa Pelusa por aquí Pelusa por allá Síguenos ya Para que seas feliz Ahí van a guardar esto Porque ahorita necesito ver Dónde voy a poner Vete para allá a la verga No manches chicas En estos tiempos Hay mucha calor Mucha ¿Qué tienes calor? Gacho Mira ya estoy otra vez ¿Tú estás otra vez? Pues ya te vi No No o sea Hace mucho calor en estos tiempos chicas Ahorita ya vienen los tiempos de la ¿Cómo se llama Jeroz? ¿Cuando celebras a Jesús cuando nace? ¿La cuaresma? No No La semana santa Ya viene semana santa Que es cuando Jesús nace Entonces chicas Este ¿Nace Jesús? Ay no A ver No nace Jesús en semana santa Entonces va a nacer cuando tú quieras Ay ese güey Termina con su vida ¿Quién va a terminar con su vida? No es que No Lo crucifican a Dios Nuestro Señor Bueno El chiste Que En estos tiempos chicas Es cuando Marlas alberca Los balnearios Las playas Y así todas las cosas Se llenan de personas ¿Dónde dejaste las otras dos cajas? ¿Yo? Aquí está una Y ahí está inútil Falta otra Ah no Porque una estaba pegado Uno Uno estaba pegada Sí Uno estaba aquí Bueno A lo que voy chicas Es que en estos tiempos Hace muchísima calor Ay está bien bonito chicas Se los juro Está hermosísimo Mira sabe que tiene aquí abajo Para las brochas Yo creo Bueno miren Les digo que Que en estos tiempos Hace mucho calor Gacho Bien horrible Se los juro Siento bien feo Pon eso en el otro Y No no sé ni qué hacer chicas No sé ni qué hacer Yo siento que por eso A lo mejor como que uno Se maría mucho Y te duele la cabeza ¿no? Yo me mario de venir Estos días Sí La verdad chicas Me he sentido muy mareada Muchas ganas de invitar Y hoy Les digo que mi hermano Le dije a mi hermano Misael Ay Misael Sobame mi cuello Como mi mamá Tiene muchos aparatos Para sobar Mi mamá Es mucho Muchas cosas de Como pediátricos ¿Cómo se llaman esos? Ah pediátricos De los que te soban Sobas Sobas de diárticos No Sobas de diárticos Verjeros Eso no es Son cosas chicas Como instrumentos Por ejemplo ¿Musicales? No pendejo Como cosas Que te las pones así como por el cuerpo Y te ayudan a sobarte Ah jabón Cuando te bañas No Ay jeero Estás bien pendejo Dice hola Saludos desde Washington Washington Ok Dice mona Hay muchas en YouTube Que pasen sus redes sociales Miren chicas Ahorita estamos ya Ay Siempre les digo eso Pero es que Tarda bien harto el proceso Tarda bien harto el proceso Para que me puedan dar la verificación Pero ya estoy en eso morrillas Entonces Este Las malas chingonas Son donde ahorita estoy transmitiendo Por ejemplo en YouTube Es Net Fashion Beauty Mona Tiene Un millón ya de seguidores De hecho el día de mañana Nos van a hacer paro Para poder pedir ya La placa del millón Chicas Porque nosotros estamos bien pendejos Y no la sabemos pedir Entonces Tú A ver Si eres el listo Entonces por qué estás pidiendo paro Porque te ayudan a pedirla No se pide por Didi Sí Jeroz Ya mañana viene Miren Entonces Este ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Te está diciendo? ¿Ya ves? ¿Ya dices ni hablar? Tú Aparte de mensa Ya Sorda ¿Eso no será que ver? Nada Nuda ¿Y esto qué es Jeroz? Eso es Para medir el pito Sí Tú quedas como aquí Como para meter la cabeza ¿No? Aquí es puro peso Mira No es cierto Yo este Imagínate Imagínate chicas Uno que estoy así de perro gruesote Así yo lo tengo Ay sí Jeroz Así yo soñé Más bien así quieren sueña Así soñé Pero está así No ni así Fíjense chicas Hoy en la mañana se pasaron de verga Me mandaron un video Me dice una Oye Mona Me manda un mensaje Ay Mona por favor contéstame Y soy tu seguidora Y luego me metí así al mensaje Y le dije Ay hola Y le mandé unas manitas así Mona te quiero mandar un video Sé que te va a gustar Y luego la sé Te lo hice con mucho cariño Estoy bien estúpida Y dije Me hizo que un video Como con fotos mías O pues es lo que tú te vas a entender Cuando te dicen Te hago un video O un video cantándote O no sé Qué chingo me imaginé Pues me lo manda chicas Me lo manda Entonces se me ocurre darle play Y le bajé el volumen Tú estabas dormido ¿Saben qué era? No mamen Se pasan de verga Está una muchacha así Una muchacha Empieza así el video Cuando le dije Chingo este video Se me hace medio raro Está la muchacha Con una calabaza Está una calabaza Está así parada Ah no perdón Está una muchacha Y llega un muchacho Con la calabaza Y él le dice así Como que si quieres Y me dije Chingo pues que quiere Y la muchacha así Mete la mano Y cuando mete la mano La morra hace cara Así como de susto De que Ay que agarré Y adentro de la calabaza Estaba el pito de él Porque él estaba así Cuando le dije Que pues que agarro Porque veo que la morra Hace cara de más Miren No Cállate Ay yo me di vergüenza Y mona ¿Qué es? No Entonces cuando vi eso Porque Porque el morro Tiene aquí la calabaza Chicas Y la morra Mete la mano Y la morra Hace así como Que chingo está pasando Entonces ya Pues lo enseñan Y sí ¿Qué hijo? ¿Puedo estar al baño? Sí Entra a estar al baño Entonces Cuando pasa eso Este Me quedé así Yo como ¿Qué va a pasar? Y entonces me enseñan Y se le veía Grandísimo Mujeros De este Ay no mames Todo venudo Bien No gacho Y de la nada Lo quieren empezar así Dije ¿Y por qué me mandé esto? Y le dije ¿Y eso qué? Chicas No me anden mandando eso Me da venerte vergüenza Se los juro Mira No Mira Cuando te den el pito así Vas a creer que te lo hagan Ay ¿Cuándo lo vas a tener así? Pues ahora que Mira ¿Ahora qué? Ahora que me pongo un plátano Ahora saludos desde Michoacán El que no sueña Sí Eso es Su sueño fallido Yo no tengo sueño fallido O sea sí la tengo ya De pequeña Ay no Saludos No Les digo la verdad O sea no No se pasaron Pero Dije chicas Porque esos videos Con razón La mañana me amaneciste mojada No es cierto Mira chicas El dato que a mí me mandan una No me la manden eh Pero imagínate Mira perro Con el día de eso Te la van a mandar No me manden Sí te la van a mandar Te conozco Los bloqueo No te conozco mierda Te ahora van a mandar Te la van a mandar Ya te estoy viendo Rizajeros Dice hola Saludos Si es que si se confunde Por eso no te encuentro No miren Les digo Vuelvo otra vez a ese tema Ya se está checando eso Tenemos una liga Pero este ahorita Mis páginas Como que la chingona Pues aquí en youtube Ya se las dije Es donde está un millón No se confundan Nadie tiene el millón De seguidores en youtube Este aquí es Tienen el face Acabo de llegar hoy A los 6 millones Morrillas Entonces pues no No hay páginas Ya si ustedes ven alguna otra Pues repórtenla Porque yo les digo Al momento de a mí Darme la verificación Este porque ya mandé Todos mis datos Cosa que las páginas Que me roban mi contenido No tienen Y que se ahorita Que se den miedo Cuando entre la verificación Se los van a tubar Y si cobran dinero chicas Se los voy a cobrar yo Entonces Nada va a servir Que se roben mi contenido Cuando se cae esta página O yo cobro el dinero Que están generando Mío Exacto Pero ahorita estoy Ay puta madre Que son Que los zapatos Que estos son quiroprácticos Para practicar Eso Eso Que son Como que carritos Y son puras Como Como llantitas Llantitas Bolitas de fierro Y ya tú te sobas Y ya Mi hermano Mi mamá Más bien tiene Muchas cosas de eso Y le dije Ay vuélvame a sobar ¿Esto para qué es chicas? Ya sin mamadas Para meditar un chiche No ¿Cómo para meditar la chiche? No seas pendejo A ver ¿Quién se le va a ocurrir Vender un vanity Y para que te mida la chiche ¿Es para qué? Para que te mires Sí Yo creo que para que te satisfazas Tú salga en el espejo Ay no seas pendejo Para eso no son las cosas Saludos caros y bendiciones Saludos desde Villagrán No sabes dónde es eso No chicas No sé Dónde es Villagrán Yo la verdad Me verán como quieran Pero yo estoy muy pendejata Ya no conozco muchos lugares Villagrán es de Guanajuato ¿Villagrán es aquí en Guanajuato? Es de Guanajuato Es un estado de Guanajuato Bueno No te sí conozco No Villagrán ¿Cómo es de Guanajuato? Es de Guanajuato Bueno Bueno les decía Que este yo no sé para qué es ¿Haces para qué? Haces circulitos Ay no seas pendejo Una vez ¿Sabes qué me acuerdo de esto? No sé si a ti en la escuela Les llegó a pasar Que a veces tú estabas normal En tu escuela Y llegaba un señor Oigan yo les vengo ofreciendo Tal cosa Y te las vendían Y a mi mamá nunca me lo compraba Una vez llegó uno Que llegó así Haz de cuenta más o menos este Y él te lo ponía en una libreta Y con un lápiz Te hacía así como circulitos O a veces te llegaban Y te promocionaban Como unos imanes En formas de triángulos Y tú los armabas Y se hacían cuadros De varios colores No te ganaban nunca llevar eso O reglas O así cosas Y que te decían Si lo quieres Y te lo llevan en una bolsita Jeros A mí me vendían cosas más chidas A mí me llegaban Me llegaban a vender eso Así en la escuela Que llegaban Y póngale esto Y te decían No miren que con esto sirve Y te enseñaban como a rayar Y así como a hacer Como figuras geométricas Según en tu libreta Y ya te daban el precio Póngale de 100 pesos Y venía la bolsita Y venía como un papelito atrás Y ya tú pues Tú al día siguiente Te ibas Le decías a tus papás Y al día siguiente Tú decidías Si lo comprabas o no Y a mí mis papás Nunca me lo compraron Porque lo daban bien caro Yo me quedé con ganas de uno Que era como puros imanes Eran imanes Y formas así Como de triángulo De colores Y si lo armabas Se hacía un cuadro grande Un cuadro O muchas cosas Y no me lo compraban Y ahorita me recuerdo por esto Ya ve a ti ¿Qué te ofrecían? Pura chiches A mí lo que me iban a ofrecer Eran diccionarios en inglés Cállate Si no me vas a hacer hablar Después Me caíste bien gordo ¿Cuándo? Sí Bien que les cuente una historia Siempre ¿Sabes? ¿Cómo te odié En ese tiempo, Jeros? Te lo juro Y quisiera investigar Averiguar tu vida pasada Para ver si fue cierto ¿Ahora qué? Ah chingada Yo no hice ni de qué hablar Ahora perra detective Nada ya caíste Mira wey Yo no sé de qué estás hablando No ¿Sabes de qué? Les voy a decir Porque me caí bien gordo Te lo juro que a veces A la otra vez No soñé con eso ¿Con qué? Y te puteaba Una vez chicas Cuando yo recién conocí ajeros Él me dijo Oye sol Así ya ven Porque a veces Uno Uno de mujer Es más de mujer El hombre no El hombre es en perra Pero uno como mujer Le molesta que les hable De su vida pasada De sus novias Pero a veces Preguntas Como todos vamos para saber Entonces a mí se me ocurre Preguntarle a él ¿Cómo perdiste tu virginidad? No te hagas pendejo ¿Y saben qué me decía? Ay yo la perdí con una señora Y yo ¿Cómo con una señora? Sí Porque yo estaba niño Y yo tenía un amiguito Y yo iba con ese amiguito A jugar Así carritos Iba a jugar Y la señora me enseñaba La chiche siempre que iba Y yo así como de Haz cuenta Me contó toda una historieta Y yo Ay a poco sí Jero Sí Hasta que un día Ella me dijo Mira ven Ven amiguito de mi hijo Te voy a dar unas galletas Y que se lo llevó a la cocina Y que ahí se lo hizo Y que Jero Ahí perdió la virginidad Se los juro Me traumé bien alto Me traumé perro Me traumé Y hasta cuando te conocí Y hasta cuando te conocí Acuérdate Yo se lo dije Mamá ¿Cómo ves mamá Que Jero Perdió Mamá Poco sí Sí señora Yo tenía bien Bien poquitos años Estaba muy niño Y yo siempre iba con mi amigo A jugar caicos Que por eso iba bien seguido Y que la señora Ven Y que ese agujero Lo perdió con una señora Y siempre Hasta la fecha Como que me caes gordo Con razón te gusta Mi mamá ¿Verdad Jero? No mames No A tu mamá Dale el teto Saludos Quiero a Jero Para mí Pues no me quieras No Ya perro Te van a venir a secuestrar No mames No se los juro Siempre Ay dije ¿Por qué no cierra la pinche de esta? Porque por este Siempre Jero Me contó esa historia Siempre Cuando recién te conocí Perro No te hagas conmigo Siempre ¿Por qué piensas cosas tristes? ¿Por qué piensas cosas tristes? No sé ¿Por qué piensas cosas cosas Encuentra Estamos hablando No Porque me volví Me volví a acordar Y hace como dos días Lo volví a soñar Que según yo te veía Pero que yo lo veía así Como que una señora bien gorda Y que tú estabas tan emocionado Y que la chicha La tenía autospicuda Y tú chúpale Y yo te dijeros ¿Por qué me estás haciendo esto? Y tú Es que quería recordarlo de niño Y que te dejaba No mames Ábrele ahí Te lo juro Soñé eso Métela Soñé eso Que te encontraba con ella Ven Te lo juro Soñé eso Me caías bien gordo Por eso ese día Que me hablaste No te quería hablar Porque me voy a acordar Lo que calla el Jeros Esperen Aguántame Tú te pasas de verga Neta No es mamada Mira Guardaste todo Aguarde todo Y no los focos A ver Pásamelo Pendejo Pero bien Pero bien La verdad Siempre me caí bien gorda Chicas Hasta me imaginaba No sé ustedes cómo son Pero yo soy una persona Que si tú llegas Y me dices Mola Fíjate que Había una historia De un puerquito Que iba por el bosque Y en eso se hacía de noche Yo visualizo Lo que tú me cuentas No nomás Te estoy escuchando Yo te visualizo Yo así era con mi mamá Mi mamá me decía No que fíjate que Esta Iba la La chilendrina Por el bosque O en el bosque de la china La chinita se perdió Y yo así como que Me imaginaba a la niña caminando Me imaginaba los árboles O así Siempre chicas Porque mi mamá Me acuerdo Que cuando ella me contaba cuentos Hasta yo lloraba O me asustaba Porque me metía tanto al cuento Yo en mi mente Pues me imaginaba así Si me decían Ay que se cayó en el pasto Y me imaginaba un pasto O así Estás perra loca No no es de loca Sino que está más chido eso O sea que tú cuentas una historia Y te visualizas la historia A que nomás te la cuenten Y ay pues no vale verga Pero así te la cuentan Y pues está chido No sé como de Ay Está perrón Y no digas que perra loca Porque saben que Mira mejor cállate Que el perro loco Que visualiza Entonces porque una vez Que tú me dijiste A ver Sol Cuéntame un día El día que según te masturbaste No sé qué Y te empecé a contar No Gerardo Fíjate que estaba niña Cometí el error De meterme no sé qué en la cola Y se te paró sola A ver sígueme contando Mientras me vengo ¿Qué significó? Magia ¿Estabas pensando en tu mamá? Magia ¿Estabas pensando en tu abuelita empinada? No Ah ahí está Era magia A ver ¿Cuál magia? ¿Quieres que se te para sola? Sí Cochitia nula Se te para con los dientes de mula Ah no ¿Qué dijiste? ¿Qué ladraste idiota? Que se te pare con los dientes de mula Ahí voy Espérame ¿Qué? ¿Mapi? La verdad Mejor cállate el hocico Porque si a veces Que yo visualizo Entonces tú que visualizabas ¿Qué te estabas imaginando? A don Rafa empinado Dándote con todo A ver ahí está No vengas a hablar de visualizaciones Que yo estoy mal de la cabeza Y que yo no Porque siempre decías Que te contara cosas Ah chingada ¿Quién quiere que te contara cosas? Jero Si hasta me decías Que como A ver Ay no ¿Cómo qué? Nada ¿Cómo qué según? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Saludos Vanessa Pereira Mona me puede saludar Claro que sí chicas Saludos Mira Mona ¿Qué? Estás mamando Jeroz me encanta Te encanta Corre, corre, corre Corre por la corre No pendejo No Es la verdad La verdad chicas Siendo sinceras Este Entonces Ay cabrón Entonces Cállate Tú primero Dice Mona Fila 102 Chicas les quiero decir Que aquí ya tengo 24 minutos En YouTube Y acá las de Face Les quiero decir Que si me quieren seguir viendo Porque irajeritos Este Hace un poquito más para allá Aquí abajo Tengo lleno De regalos Y deben de saber Que todos los regalos Que me dan en cada lugarcito Que voy Siempre los abro En YouTube Entonces Yo aquí en Face Quiero abrirles la maleta Porque muchas Vi que me estaban mandando Un mensaje Que me decían Ay Mona Este Que lo habían visto Cuando lo enseñé Y con Kim Y que no sabían bien Qué era Entonces les dije Jeroz Este lo voy a abrir con ellas Ya lo demás En Face Entonces No en YouTube Perdón Entonces aquí termino en Face Y las que gusten Jálense a mis YouTube Les digo No se dejen guiar Por otras morrillas Ahorita pues Face YouTube E Instagram NetFashionBiriMona Y a mi Facebook Personal Pues ahí no No hay bronca Porque pues ya hay casi Yo no transmito Solamente es personal Este En Instagram Tengo un millón Cien mil En Pues Face Los seis millones Y en YouTube Tengo uno Vaya O sea como que se dirijan Por los seguidores Chicas Por los seguidores Por eso Este ¿Cómo se le llama? Que se dirijan O que se No Guíense Guíense La palabra Guíense Por los seguidores Fíjense en los seguidores Chicas Exactamente Dice bendiciones Saludos Sí chicas Bendiciones chicas A ustedes también Pues bueno Me voy para YouTube Recuerden NetFashionBeautyMona Así estoy Búsquenme así en YouTube NetFashionBeautyMona NetFashionBeautyMona La cagona La cagona pelona No va a caeros Así porque Si no No me van a encontrar Necesito que me encuentren Porque voy a terminar en Face Para seguir con todo esto Que son un chingo chicas No manchen Si tardaron Algo en llegarme Pero ya lo bueno Miren de hecho Si me aparece a mi Que yo estoy en transmisión Un toy Miren Ah no mames Parezco un perro chucky De hecho miren Estoy saliendo exactamente Que estoy enseñándolo Que estoy en vivo Me aparece abajo La rosa Guadalupe Porque yo es lo que yo ¿Estás en vivo? Si ¿Para qué se dejaron? Hakuna Matata A ver estúpido Hakuna Matata ¡Quiero ya! Ya cállate la boca Hakuna Matata Hakuna Matata Nos vamos para la tata Quiero ya Chicas me voy ya Para YouTube Hakuna Matata ¿Por qué? ¿Por qué?